Ah, los dos Si me besas en la boca a ternurar Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el Estamos iniciando señores Bienvenidos Bienvenidos Si me besas en la boca a ternurar Iniciamos Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande Hoy queremos saludar a toda la gente bonita que ya nos está acompañando Hoy estamos de manteles largos Otra vez En esta grandísima ocasión transmitiendo para la gente especial Que hoy está aquí En este lugar Hoy queremos dedicar este programa muy especial para Todo el grupo técnico de Sonido Maracas Allí en los noventas Creo que si para la gente Que formó parte De todo el cuerpo técnico De Sonido Maracas Allí en los noventas Muy especial para saludar A todos los niños no A una rola especial Para saludar y dedicar Este tema me ha dado un especial para el gordo Para el blanco Un especial para saludar Al Miguelón Para el Peris Un especial para saludar al Fede Toda la familia Nabor Creo que si Un saludo cordial de Sonido Maracas Un saludo cordial para saludar al original Y toda la banda que estuvo Bueno pues cotorreando Y viviendo las anécdotas de Sonido Maracas Allí en los noventas Creo que si Bueno pues vamos a dedicar una rolita Rapidito, rapidito Para la gente especial Que en esta noche está con nosotros Y vamos a tratar de entre mano Que todo el mundo Hoy se divierta Bailando y gozando Ya nada más estamos checando Ya los últimos detalles Como es nuestro sombre Por parte de Sonido Maracas Y damos inicio Así es que hoy vamos a bailar Un poquito de los grandes ritmos Por parte de La organización Maracas En esta tarde Si señores, anoche Todo listo, todo preparado Y vamos a iniciar rapidito Con un tema rico, sabroso Para la gente Que hoy está aquí con nosotros Este tema lo vamos a dedicar Muy especial para saludar Al Podrido y al Telechobi Para el Tontini y al Camelio Toda la gente de la Plaza Esta noche presente Es muy especial para saludar Al Pajaromix Y al Ibal Para Toñito Luis El Jorge Junior Y para el Coni Toda la gente De la tienda De la tienda del Kiosco Creo que es un saludo Por parte de Sonido Maracas Vamos a iniciar saboroso Con una buena cumbia Y que mejor si nos vamos Rapidito con esta grabación Que tenemos Lista y preparada Para la gente especial Que hoy está Aquí con nosotros Vamos a iniciar De abajo hacia arriba Como es costumbre Por parte de la Renación Maracas Y tanto hermanos Esperamos Que hoy todo el mundo Baile, goza y disfrute De este pequeño Programa especial Dedicado para la gente Especial de la Plaza Vamos a bailar esta noche Hago dedicado un bien especial Para el Mickey En esta noche Vamos a bailar Ritmo de cumbia Inicia así Así iniciamos señores Vámonos La ley Échale, échale, échale Cumbia La ley La ley Esta noche Vamos a iniciar Sabroso A ver Especial para mi chavo El Pichocos Inicia Hamburguesas El Charly La ley Cumbia Cumbia Así iniciamos señores Buenas noches La onda maracas Ya está presente La ley La ley La ley La onda maracas La onda maracas Su nido maracas La onda maracas La nueva Onda Su nido maracas La onda maracas Vamos a iniciar Sabroso Todo el mundo al centro De la pizza Pero miren el sabor Esta noche Con la onda maracas Así iniciamos la onda maracas Échale sabor Y dice Venga ¿Qué? ¿Qué? Nos iniciamos Venga, 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 venga Dice Cumbia Las nuevas cumbias Del 2021 Si señor Si señor Con la onda maracas Rosa Rosa, rosa Échale, échale X Así iniciamos Todo el mundo a bailar Cumbia, cumbia Échale, échale X La onda maracas Pensando solo en ti Sé que tú ya no me quieres ¿Qué? Chica, chica Presumida Venga, venga Olvídate y lo consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte Suele Quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina ¿Qué? Borracho Borrachito Paso mis días solito Borracho Borrachito Tomando vino Tomando vino Otra vez, otra vez Otra vez Todo un éxito La cumbia del borrachito Borrachito Esa cumbia ¿Cómo la bailaba Mi compadre Lalex? Borrachito ¿Qué cosa? Tengo vino Tomando vino Otro éxito Remasterizado Otro éxito De los noventas Con el dos mil veintiuno Esta noche Con la banda maracas Y My, 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 my Black guys No FG La banda maracas Esas son las bolas Que colocábamos Allá en el auditorio Gidal ¿Qué recuerdos? Échale ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sabroso Dice Cumbia Cumbia Borrachito Borrachito No FG Para maracas Borrachito Borrachito Tomando vino Tomando vino Dice, dice, dice Sabor La ley 7 Cumbia, cumbia Dale Gracias Esta noche Bienvenidos A gozar y a bailar Con la onda maracas Milenio Vámonos Esta noche El gordo El fraco Especial Patondín Camelio Sando solo Niños 2 El Miguelón Ya no me quiere Échale Chica, chica Presumida Puedo olvidarte Y no consigo Dice, dice Es que me como todo el vino Cumbia Puedo olvidarte Puedo olvidarte Por eso es que vivo En la cantina Borrachito Borrachito Paso mis días solito Borrachito Borrachito Tomando vino Tomando vino Dice, dice Pecholi Osa Bienvenidos en Bienvenidos en Bienvenidos en Al mundo mágico La nueva Onda Borrachito Maracas Milenio La onda maracas Sonido maracas Échale, échale Riqui, riqui Venga esa noche Sabroso, sabroso Niños 2 Esta noche El Miguelón Un saludo El sonido maracas Por eso es que vivo en la cantina Por eso es que me como todo el vino Borrachito Borrachito Estás escuchando Estás escuchando Estás escuchando El Miguelón Un saludo Al mundo mágico De la música sonidera Estás escuchando Estás escuchando A la otra maracas A la otra maracas A la otra maracas Y el Cristo es el mejor estilo De nunca Un saludo Borrachito Borrachito Tomando vino Tomando vino Tomando vino El hijo del sheriff La ley 7 Allá en los noventas Manuel Mata Que, que, que Toda la familia Mata Esta noche Y el pato y las greys igual Ya se volvió maracas Y se dice Maracas De corazón Algún maracazo Y todas las almas Vagantes El pato y las greys igual Julguesas El charly Esa noche El pichogos Y Rosita Y se dice 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 Borrachito Pasó un día solito Borrachito Tomando vino Y se dice Y se dice Y se dice Y se dice Cumbia, 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 cumbia ¿Ah? Bienvenidos en Al mundo mágico De la música Zumbia Estás escuchando Borrachito Este es el mejor estilo De local barco No FG La onda maracas La onda maraca El estilo Se pone La onda maracas Maracas Eternamente